Cuando yo empecé a crear este personaje, pues claro, mi familia es antioqueña, paisa de Medellín. Entonces me pegué mucho de mis abuelos, de amigos, de personas como que yo conozco cuando he ido a fincas. Y empecé a construir un seseo que igual está en mí, yo seseo mucho. Entonces me pegué de cosas mías y antioqueñas, obvio, exagerándolas, ya que nuestros personajes vienen de sabana larga, de un pueblo, de una vereda y demás. Y pues usted sigue siendo exageradamente el que es, ¿cierto? Entonces este acentico también nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, ¿quién? Los actores de la vez pasada, como Daniel Mira, Victoria Ortiz, todos los que hemos estado en la pasada y demás. Hemos colaborado mucho con este acentico así sabrosito, ese edito rico, sabroso y demás.